El descubrimiento del floreciente amor entre César Alierta e Isabel Sartorius ha sido una de las noticias que más ha sorprendido en este 2017 que ya toca a su fin. Una relación que hasta pocas hace horas parecía haber llegado a su ocaso. Una foto publicada por ella en su Facebook desataba unos rumores ahora desmentidos por su entorno a Vanitatis. No hay crisis. Todo sigue como siempre. Comentan en conversación con este medio personas de confianza de la que fuera novia de Felipe VI en su juventud. De hecho, no existe ninguna razón para pensar que la relación entre Isabel y César haya terminado. Sentencian. De hecho, no existe ninguna razón para pensar que la relación entre Isabel y César. No existe ninguna razón para pensar que la relación entre Isabel y César. Y es que, aunque se trate de una pareja cuando menos inesperada, parece que ambos han encontrado el uno en el otro lo que llevaban tiempo buscando sin éxito. Compañía, cariño y estabilidad. De Felipe VI. Esto alierta, radiografía económico amorosa de Isabel Sartorius Alex Lázaro de novia de un futuro rey a novia de un poderoso empresario.